Todos los días convivimos con héroes que trabajan en silencio por la niñez de Bolivia. El problema es que los héroes no son tan fáciles de identificar. Es por eso que decidimos buscarlos y develar su identidad secreta, porque están contribuyendo a mejorar la vida de miles de niñas y niños. Héroes como Pablo Guardia, que desde Tigo contribuye a garantizar el derecho de la identidad de la niñez. Pablo Bedoya, que desde el Banco Nacional de Bolivia se comprometió en proyectos para niños con discapacidad. Ronald Caso, que con BOA facilita el traslado de niños en situaciones de emergencia. Rosario Paz, que a través de Pharmacorp moviliza recursos para organizaciones dedicadas a los derechos de los niños. Porque hay héroes reales que vale la pena descubrir.